Ministro, muchas gracias por acompañarnos. Primero que todo, se está aquí en Washington. Lleva un par de días. ¿Cuál ha sido la misión? Pues mire, se trata de mantener al día la relación bilateral. Es una relación fluida de muchos años de colaboración. Y en lo que se refiere a mi trabajo, pues, relacionado con la política de drogas, con la cooperación judicial, con algunos otros asuntos de, digamos, de migración también, aunque de modo más tangencial. Y ha sido unas jornadas muy productivas. Siempre hemos encontrado el interés mutuo de seguir trabajando juntos. Sabemos que nos enfrentamos a unos desafíos que son transnacionales y que solo los podemos enfrentar exitosamente si trabajamos los dos gobiernos juntos. Así que yo creo que ha sido una buena reunión, una actualización de temas que habíamos hablado hace cuatro o cinco meses. Y que, pues, lo que ha ocurrido en estos meses ha sido lo que principalmente ha ocupado la agenda. Y en esta semana, el traslado de Salvatore Mancuso a Colombia, pues, ha dominado también la tensión. ¿Qué preocupaciones hay? ¿Qué ha podido advertir? ¿Cuáles son esas preguntas que le han hecho sobre la... Bueno, por una parte, esto responde a un reclamo de las víctimas de muchos años que consideraban que no podían ser efectivamente reparadas si el señor Mancuso estaba en una cárcel en Estados Unidos y que teniéndolo en Colombia hay más posibilidades de que esa reparación sea efectiva. Por otra parte, la contribución con delación por parte suya para llegar a la verdad de muchos hechos que ocurrieron en el pasado, pero también su colaboración para contribuir al desmantelamiento de estructuras criminales que aún permanecen y que tienen su origen en aquellas de las que él formó parte, hacen que sea útil el traslado o la deportación del señor Mancuso a Colombia. En este momento él está en una cárcel de máxima seguridad en Bogotá. Tenemos, por supuesto, un operativo muy importante para garantizar su custodia, para garantizar su vida. Y si los jueces aceptan la designación como gestor de paz en algunas personas, un par de semanas, algo así, él comenzará ya fuera de la cárcel a cumplir esas gestiones a las que se comprometerá con el gobierno nacional que tienen que ver, por supuesto, con lo que le he mencionado, aporte de verdad, colaboración al desmantelamiento de otras estructuras criminales que aún persisten y continúa, por supuesto, con sus obligaciones judiciales, con, o sea, recuperar libertad, pero vigilado y conservando las demás obligaciones judiciales. Tiene un prontuario muy largo, lo esperan muchos casos también, hay mucho escepticismo de que mientras toma un rol potencialmente como el gestor de paz que llega a ser autorizado, se pongan de un lado pues todo este tipo de acciones de los que tienen que responder. Además, el nombramiento como gestor de paz no interrumpe esas investigaciones, simplemente le permite adelantar en libertad vigilada esas actividades propias de la gestoría de paz. Y efectivamente, son una cantidad de condenas y de investigaciones y procesos en curso que sorprenden a cualquiera. ¿Qué garantías hay de que esto no vaya a terminar siendo un beneficio para el señor Mancuso y que termine pues dándole la vuelta y burlándose de los mecanismos y de la justicia, etcétera? Pues mire, por una parte él siempre va a estar vigilado, custodiado. Él sabe que si incumple los compromisos que adquiere como gestor de paz, pues se revocan todos esos beneficios y vuelve a la cárcel. Y por otro lado, pues se han tomado, digamos, todas las medidas para que su aporte a estos fines sea efectivo, que su reparación a las víctimas sea efectiva. Y en cualquier momento, incluso de modo unilateral, el gobierno puede revocar el nombramiento como gestor de paz y eso pues haría que tuviera que volver a la cárcel de inmediato. Eso incluye mentir o decir cosas que no... Sí, claro. Que no sean ciertas. Que no sean ciertas. Que no sean beneficiosos del mismo. Sí, si aporta mentira o si no repara a las víctimas o si intenta eludir la justicia, si incumple alguno de los compromisos que le pongan los jueces, pues todo eso conduciría a la revocatoria de su nombramiento. Hay un tema interesante y es la repatriación de presos colombianos de Ecuador. Sí. ¿Cómo va eso? ¿Qué tanto se ha logrado? ¿Hay ya un número específico de más o menos cuándo y para cuándo? Pues mire, luego de, digamos, del anuncio del gobierno ecuatoriano de su intención de repatriar a algunas personas colombianas condenadas en cárceles ecuatorianas, hemos estado en permanente diálogo los dos gobiernos y a principios de esta semana recibimos la mención de que comenzaremos con 30 solicitudes, 34 exactamente, 34 solicitudes a las que daremos el trámite lo más pronto posible para, o sea, si es procedente según el convenio firmado entre Ecuador y Colombia, esa repatriación por supuesto que procederemos a ellos. 34 ciertamente está muy lejos del número que inicialmente se había anunciado, de más de 1500, pero bueno, ahí vamos y el gobierno mantiene su intención de colaborar con el gobierno ecuatoriano en ese propósito y además hay ahí un convenio vigente desde los años 90 que lo permite, un convenio que se ha utilizado todos los años con números más o menos de ese rango, no es una herramienta de utilización masiva, pero que sí permite que una persona condenada que ya ha pagado la mitad de la pena en uno de los dos países pague la otra mitad en el país del que es nacional, es decir, donde tenga más posibilidades de que su familia lo visite y de pues estar en un entorno cultural más cercano a su ancestro. ¿Y hay algún mecanismo, alguna forma de que estos procesos se hagan más rápido o van a tener que pasar por el mismo trámite? Lo vamos a hacer mucho más rápido, es el mismo trámite pero nos comprometimos con el gobierno de Ecuador a acelerarlo, es un trámite que normalmente tardaría unos seis meses, creo que lo podemos hacer en seis semanas. Y 34 inicialmente... Y después, pues es posible que vengan más, sí. Bueno, hay otro tema también, usted estuvo reunido con el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorca, el tema de inmigración, el paso de migrantes por el Darien, el gobierno de Panamá dijo que más de 70 mil han cruzado por el Darien, nada más en este año y hasta ahora estamos cerrando el segundo mes del año. Bueno, hay también críticas, Colombia ha sido muy permisivo con el manejo de estos y que están llegando muchos migrantes de otros lugares que no son de la región, aprovechando los mecanismos de Colombia y que Colombia no está haciendo lo suficiente. Pues me parecería una crítica muy injusta, porque mire, en los últimos años Colombia ha tenido una migración de tres millones de personas, principalmente ciudadanos venezolanos, y los hemos acogido, los hemos acogido, digamos, para que regularicen su permanencia en Colombia. Buena parte de esos tres millones de venezolanos ya hoy en día tienen trabajos regulares, aportan a la seguridad social, tienen sus hijos en la escuela, están pagando impuestos. Es decir, yo creo que ha sido un ejemplo de abordaje de un fenómeno migratorio masivo, al cual Colombia no estaba acostumbrado, que es ejemplar y que, por una parte, yo sí creo que en las relaciones entre colombianos y venezolanos, que son tan cercanas, tan estrechas, pues ahí hay unas cosas históricas que nos determinaron a actuar de ese modo, pero también es cierto que eso ha impedido que sigan migrando hacia otros lugares. Entonces, ahí hay tres millones de ciudadanos venezolanos que llegaron a Colombia y se quedaron en Colombia. Ahora tenemos este asunto que es de los últimos dos años del corredor del Darién, antes decíamos el tapón, ahora parece que es el corredor del Darién, en el que realmente lo que hemos podido evidenciar es que hay toda una actividad criminal detrás de estos pobres migrantes. Eso lo manejan estructuras criminales que ofrecen en cualquier lugar del mundo el viaje, que ofrecen en chino, en árabe, en cualquier idioma, en las páginas web, la agencia de viajes ilegal, el transporte ilegal, el hotel ilegal. Y estamos entonces interesados principalmente en afectar esas estructuras criminales. Para eso necesitamos colaboración internacional, porque no son estructuras criminales específicamente colombianas. Entonces, ahí vamos, es un desafío que no tiene una respuesta simple, no es un asunto de decir párelos aquí, no funciona así. Ellos están llegando por los aeropuertos como el de Bogotá. Llegan por los aeropuertos, llegan por frontera terrestre, llegan por frontera marítima, o sea, hay distintos mecanismos, ¿no? Hay unos que vienen del sur, hay otros que vienen de Asia, de África, en fin. Entonces, sí, por supuesto que, digamos, ante ese fenómeno nuevo estamos implementando medidas nuevas, pero los Estados Unidos puede contar con que Colombia ha sido un aliado especialmente eficiente para acoger migrantes venezolanos que se han regularizado en nuestro territorio. Lo habríamos hecho porque es, digamos, de corazón de los colombianos, digamos, como dar la vuelta histórica de la migración colombiana a Venezuela de tantos años y, pues, acogerlos. Además, somos dos sociedades muy parecidas, ahí no hay problemas. Pero visto desde la perspectiva de Estados Unidos, pues, hemos evitado tres millones de migrantes que cuando llegaron a Colombia probablemente estaban pensando en seguir hacia los Estados Unidos y encontraron allí su hogar y su futuro. ¿Qué le está pidiendo a Estados Unidos para mejorar la capacidad de control ahí antes de que los migrantes comiencen a pasar el Darién o incluso que lleguen de otra...? Estamos pensando en varias medidas. Podría mencionarle precisamente para estas personas que utilizan la vía aérea la posibilidad que contemplaremos de exigir visas de tránsito para algunos de esos países, algunas medidas de identificación. En fin, son diversas medidas que intentan paliar esa situación compleja que tenemos hoy en día. Para esas medidas, esas medidas con el volumen de personas que está entrando y está tratando de pasar por todo el camino, estas medidas deben... ¿con qué rapidez o con qué urgencia ustedes están pensando...? Eso puede ser realmente rápido. ¿Y de qué depende de qué se implementen? Bueno, digamos, el asunto de visas siempre hay que convenirlo entre los dos países, no debe ser una imposición, pero ya es una cosa de aprontar los puestos migratorios en los aeropuertos. Entonces, no es una cosa específicamente complicada, pero tampoco es la solución mágica. Aquí no hay soluciones mágicas. Ayuda un poquito, detiene unos pocos, aplaza algunos fenómenos migratorios, pero, digamos, el fenómeno solo se va a poder resolver de verdad cuando estas personas no tengan la necesidad de migrar. O sea, podemos poner toda la policía del mundo, que si hay una persona que vive en unas condiciones tan calamitosas como para hacer semejante viaje, y hay que conocer lo que es el tapón del Darién, eso tenemos que ver cómo le garantizamos en sus lugares de origen unas condiciones mejores de vida como para que no piense, no tenga la necesidad de hacer esa migración. El desafío es que esto es un asunto de largo plazo para poder generar, y la urgencia es ya. Entonces, es parte del desafío que tienen todas las autoridades. Quería cerrar con esta lucha antidroga, los programas que usted ha venido manejando en el Departamento de Justicia. ¿Qué hay de nuevo a la luz de la cantidad, el incremento de los cultivos de droga, de cocaína, etc., en Colombia, y que está obviamente preocupando a las autoridades de Estados Unidos también? Pues mire, yo creo que comienza a verse el buen resultado de la política de drogas que implementamos desde el año pasado, en el sentido de que esa política de permitirle a los campesinos cocaleros, que son gente muy pobre, ellos no participan del gran negocio del narcotráfico, ellos apenas tienen una economía de supervivencia, permitirles a ellos que transiten a economías dentro de la ley, concentrándonos en algunas regiones, este año estamos concentrados en Tumaco, está comenzando a dar buenos resultados. Allí tenemos cooperación del gobierno de los Estados Unidos, pero además una articulación de todas las entidades del gobierno colombiano para sacar a Tumaco de ese mundo de ilegalidad en el que ha vivido, y que sea Tumaco un puerto próspero, dedicado al turismo, dedicado a la explotación y exportación de camarón, en fin, tenemos un plan muy articulado allí hacia Tumaco, y hemos concentrado el esfuerzo penal, el esfuerzo de persecución, en realmente lo que es el narcotráfico y la cocaína. El año pasado se decomisaron 743 toneladas de cocaína en Colombia, una cifra récord. 743 es una cifra que a uno puede no decirle mucho, pero se impacta el negocio de narcotráfico en lo siguiente, si esas 743 toneladas hubieran llegado a venderse al consumidor final, los negociantes de narcotráfico habrían obtenido 23 billones de dólares por esas 743 toneladas, es decir, logramos impactar el negocio en 23 billones. Entonces, ahí vamos en un problema que también es difícil, que no tiene soluciones mágicas, pero en esto yo veo que hay enormes coincidencias con el gobierno de los Estados Unidos, hemos tenido diálogos muy fluidos, muy francos, y todos sabemos que hay que cambiar el abordaje de este problema de las drogas si queremos ser más exitosos. Ya para finalizar, ¿cuánto tiempo se van a dar para ver éxitos? Porque gobierno tras gobierno, de uno, de la misma misión, vuelve a ir a ir. Nosotros tenemos varios índices de medición, y por ejemplo la medición de hectáreas cultivadas de hoja de coca, por una parte está el estudio que hace Naciones Unidas, que nosotros lo encargamos y lo pagamos, y eso seguirá por su lado, pero nuestra Policía Nacional hace unos informes cuatrimestrales, y nos los entrega de inmediato. Entonces ya tenemos todos los informes del año 2023, y resulta satisfactorio ver que, aunque en el primer semestre, cuando todavía no se estaba implementando la política de drogas, continuaban aumentando, no de un modo, digamos, escandaloso, pero sí la tendencia a aumentar las hectáreas cultivadas de hoja de coca, pero en el segundo semestre se bajó la tendencia por primera vez en la historia. Hay menos cultivos, no hay mil hectáreas menos, pero hay menos cultivos de hoja de coca, a diciembre del 2023 que a julio del 2023. Eso quiere decir que la política comienza a funcionar, y ahí hay un índice de medición. Otro índice de medición, por supuesto, va a ser la cantidad de campesinos que se pasen de, son 150 mil familias campesinas, que se pasen a actividades lícitas, a negocios, digamos, prósperos dentro de la ley, pueden ser agropecuarios, pueden ser negocios urbanos, pueden ser actividades industriales, tenemos ahí un abanico de ofertas para ellos. Y un índice de medición que yo sé que es difícil, pero que es el verdadero es cuántas vidas logramos salvar, cuántas vidas de consumidores logramos salvar en Colombia, en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo, cuántas personas que hubieran podido tener un consumo que los hubiera llevado a la muerte o a deteriorar su salud, logramos evitar. Ese índice de medición es difícil, pero ese es el verdadero para calcular el éxito de una política. Pues, ministro, seguiremos hablando, es mucho trabajo y muchos temas, de verdad, que tienen ustedes de Cooperación Internacional. Muchas gracias, hasta la próxima. Muchísimo gusto. Aquí volveré. Común.